de la celebración, sí señoras y señores. Hoy un punto de reunión, Salón Chaynalán, motivo, celebrando 23 aniversarios de mi compadre Sonido Tasmania, sí señoras y señores. Y bueno, pues además los quiero que les brinden un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a la cuenta de tres, sí señoras y señores. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso para los festejados, sí señoras y señores. Y bueno, pues antebando, tanto de las gracias pues por habernos tomado en cuenta en este gran evento, sí señoras y señores. Así es que vamos a dar inicio al ritmo de la música cumbia, sabrosa, para que usted baile, para que usted goce, para que usted disfrute la noche de hoy. ¡Aquí iniciamos! ¡Bienvenidos! Vamos a bailar, señoras y señores, ritmo de cumbia. El tema se llama cintura, el niño, el acordeón. ¡Bailamos! ¡Andrés Sabroso! Con el mundo en la pista, ¡bailamos! ¡Andrés Sabroso nos dice! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ritmo de cumbia! ¡Ahí! ¡Irme, Cidad Cubana! ¡Irme, Cidad Cubana! ¡La música de los barrios! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Iniciamos con la cumbia sabrosa, señores! ¡Todo el mundo en la pista! ¡Ritmo! ¡Venga, Gonzalo nos dice! ¡Ritmo de cumbia sabrosa, señores! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Venga, Gonzalo! ¡Oigo de mi compadre, sí señor! ¡Soyos, Intasimania! ¡Avato, Santa Bárbara! ¡Venga! ¡Deme con sabor! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga, Gonzalo! ¡Venga, Gonzalo! Haremos para mi compadre Perla Cantente, la banda de Ciudad Tesa, para la amiga Luru, la banda de Oxnard, Tere Padilla, bienvenida para las noches, toda la banda local, sí señor, toda la banda de Oxnard, venga a la Cumbia. Y visitan cubana, la música de los barrios. Soy. Chulo los tambores. Ahí. Así iniciamos a los caballeros, bienvenidos. Alba, la amiga Alba Rodríguez, bienvenida, buenas noches, Chavita García, para el que va a estar esperando, la banda de la Ramos Millán, ahí. Arregla las cumbias esta noche. Vamos a hacerlo bonito, ándale. Arregla un sabor, agotiza. Fuerte el aplauso para esta parejita que se animó a bailar, sí señoras, señores. Venimos a bailar, venimos a disfrutar, señoras, señores. Y vamos a hacerlo bonito para que esta noche, pues, sea de éxito. Hoy, para todos.